Música Son las manos de artesanos de Huizcolotla, Puebla, que han trabajado durante varios meses para tener lista la producción de adornos para los festejos patrios. Para Micaela y su familia no hay descanso, pues el trabajo es mucho y el tiempo poco. Es una tradición que viene desde hace más de 200 años. Nuestros familiares traen esa tradición, nos enseñaron y pues nosotros seguimos y seguimos la tradición, ¿verdad? Enseñándoles a nuestros hijos a elaborar los productos de papel picado, plástico, papel metálico. Pues nos encanta porque son productos hermosos que le da más vida a una fiesta mexicana. La producción para estas fechas inicia desde el mes de marzo y es que hay muchos diseños por hacer a base de cincel y martillo. Las herramientas deben ser de acero de calidad para evitar las rebabas. Es poner mi molde, lo que voy a cortar. En este caso mi plana son 50 hojas. Pongo mi molde y sobre el molde me voy guiando. Tengo mi juego de cinceles. Este juego de cinceles se conforma de unos 300 cinceles, más o menos. Si se dan forma, nuestro molde tiene tamaños. Cada tamaño, o sea, cada cincel tiene su trabajo. Manejamos desde medias cañas, escuadra, sacavocados, que son las rueditas, todo lo que vamos a llevar. Y pues tener mucha paciencia y mucho amor para este trabajo. Una de las problemáticas a las que se enfrentan son las réplicas que hacen países como China. A bajo costo y de menor calidad, por ello hacen un llamado a consumir lo local. La competencia de los extranjeros sí es este, pues nuestro material es de más buena calidad. Este es mexicano, el chino lo que viene importado es, ese material es como que nomás lo pones una vez, lo puedes colocar, pero se le va, se decolora el papel, es muy sensible a nuestro material. Nuestro material puede quedar 15, 20 días expuesto al sol y aguanta. Y el material que viene de importación no es lo mismo. Aquí en nuestra población, pues yo creo que nuestro nombre, primero que nada, es la cuna del papel picado. Y todos los artesanos colaboran para decorar lo que son el boulevard y las ferias, sí, donan el papel. Yo me siento orgullosa de elaborar estos productos que se pueden elaborar y plasmar en nuestro corazón, nuestro arte, que se da a conocer a toda la república y pues en el mundo ya se está dando a conocer en varias partes del mundo. Y es que los diseños de la familia Reynoso Rodelas ya llegan al estado de Florida en la Unión Americana. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Rocío Carvente, Noti13.